Duerme, duerme y sueña tenerme Una vida sin la tentación De delirios de oro y poder De juzgar aunque exista razón La avaricia es la esclavitud Del alma y de la libertad Que no te bese nunca la envidia Que no te abrace en el odio y el mar Que no te abrace en el odio y el mar Duerme, duerme y sueña con ser De tu mejor tesoro guardián El amor que yo en ti he volcado De eso tienes mucho que dar No te engrandezcas con la riqueza Ni te aboques con la pobreza Que ni la derrota ni el fracaso te impidan Ver que mañana otro día será Ver que mañana otro día será No te aboques con la riqueza Y no te aboques con la riqueza Duerme y duerme aquí estaré De acariciar, pues tú eres mi amor Vuelve, vuelve, mi sueño también Vuelve, mi sueño también Sueñate en él Vuelve, vuelve, mi sueño también Vuelve, mi sueño también